Hola a todos, bienvenidos a Instituit. En esta ocasión vamos a resolver un problema métrico dentro del bloque áreas y volúmenes. El problema nos pide calcular el área total y el volumen del tetrahedro de vértices A, B, C y D. Bien, en primer lugar vamos a calcular el área total. El área total es el área del triángulo ABC más el área del triángulo ABD más el área del triángulo BDC. Bien, pues en primer lugar vamos a calcular el área del triángulo ABC. Para ello vamos a hacer como el área del triángulo, el área de un triángulo es el módulo del producto vectorial entre el vector AB y el vector AC, porque deben tener el mismo origen, entre dos. Entonces, el vector AB va a ser el punto B menos el punto A, que es 4, 1, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 1, menos 3. Y el vector AC va a ser C menos A, C es 6, 3, 7 y A es 2, 3, 1. Por tanto, ya podemos hacer el producto vectorial del vector AB por el vector AC con determinantes. Vector unitario IJK, vector AB, 2, menos 2, menos 3, y vector AC, 4, 0, 6. Se podría resolver por el método de Sarus, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vector unitario I por el determinante, eliminando su fila y su columna, que es menos 2, menos 3, 0, 6, menos vector unitario J por el determinante, eliminando su fila y su columna, que es menos 2, menos 2, menos 2, 4, 0, si lo resolvemos, nos da vector unitario I, menos 2 por 6, menos 12, 0 por 3, 0, menos vector unitario J, 2 por 6, 12, menos 4 por menos 3, es más 12. Más vector unitario k, 2 por 0, 0, menos 4 por menos 2, más 8 Y nos quedaría menos 12i, menos 24j, más 8k Que si lo ponemos en coordenadas sería menos 12, menos 24, 8 Ahora para calcular el área del triángulo haremos su módulo El módulo del vector AB producto vectorial AC es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados De sobre todo sus términos al cuadrado Que sería menos 12 al cuadrado, más menos 24 al cuadrado, más 8 al cuadrado Esto sería igual a la raíz cuadrada de 144, más 576, más otro al cuadrado, 64 Y esto sería igual a la raíz cuadrada de 784 Que es igual a 28 Por tanto, el área del triángulo ABC es igual a 28 entre 2 Igual a 14 unidades cuadradas Vamos a continuar en una nueva página Ahora vamos a calcular el área del triángulo ABD Que se calcula de la misma manera Con el módulo del producto vectorial AB por el módulo AD Entre 2 Como el vector AB ya lo hemos calculado antes Que es 2 menos 2 menos 3 Ahora solo tenemos que calcular el vector AD Que va a ser el punto D menos el punto A El punto D que es menos 5 menos 4, 8 Menos A que es 2, 3, 1 Si lo calculamos Si lo calculamos Tenemos menos 5, menos 2, menos 7 Menos 4, menos 3, menos 7 Y 8, menos 1, 7 Ahora hacemos el producto vectorial del vector AB por el vector AD Y lo calculamos por determinantes, igual que antes Y J, K, vector AB que es 2, menos 2, menos 3 Y el vector AD que es menos 7, menos 7, 7 Por determinante Vector unitario I por el determinante eliminando su fila y su columna Es menos 2, menos 3, menos 7, 7 Menos vector unitario J por el determinante eliminando su fila y su columna 2, menos 2, menos 7, menos 7, 7 Más vector unitario K por el determinante eliminando su fila y su columna 2, menos 2, menos 7, menos 7, menos 7 Si esto lo resolvemos Tenemos vector unitario I por menos 2 por 7, menos 14 Menos, menos, menos por menos, más, menos 7 por 3, 21 Más vector unitario K 2 por 7, menos 14 Y esto quedaría igual a Menos 14, menos 21, menos 35 Y 14, menos 21, menos 7, menos por menos, más Más 7, J Quedamos 14, menos 14, menos 28K En coordenadas quedaría menos 35, 7, menos 28 Ahora hacemos el módulo del vector AB Producto vectorial AB Su módulo es la raíz cuadrada de la suma de todos sus términos al cuadrado Que es menos 35 al cuadrado Más 7 al cuadrado Más 28 al cuadrado Y esto es igual a la raíz de 35 al cuadrado 1225 Más 7 al cuadrado 49 Más 28 al cuadrado 784 Si lo sumamos Nos da una raíz de 2058 Por tanto Si hacemos el área del triángulo El área del triángulo APD Es igual a La raíz de 2058 Entre 2 Y si lo hacemos con la calculadora Nos da un valor de 22 con 68 Unidades Cuadradas Bien En tercer lugar Vamos a hacer El área Del triángulo ACD Al igual que antes Este área va a ser El módulo del vector AC Por el vector AD Entre 2 Como los vectores AB y AD Ya los tengo AC Por AD Lo hacemos con Determinantes Con el vector Unitario I JK Vector AC Es 4 0 6 Y el vector AD Es Menos 7 Menos 7 Menos 7 7 Si lo hacemos igual que antes Vector unitario I Por el determinante Eliminando su fila y su columna 0 6 Menos 7 7 Menos Vector unitario J Por el determinante Eliminando su fila y su columna 4 6 Menos 7 7 Más Vector unitario K Por el determinante Eliminando su fila y su columna 4 0 Menos 7 Menos 7 Esto es igual Si lo resolvemos Vector unitario I 0 Por 7 0 Menos Menos por menos Más 7 Por 6 42 Menos Vector unitario J 4 Por 7 28 Menos Menos por menos Es más 7 Por 6 42 Más Vector unitario K 4 Por 7 Menos 28 Menos 7 Por 0 0 Sería igual a 42 Y Menos 28 Más 42 Son 70 J Más Menos 28 K Si lo ponemos En coordenadas Sería 42 Menos 70 Menos 28 Ahora Y el módulo Del vector AC Por el vector AD Es igual a la raíz cuadrada De la suma de todos sus términos al cuadrado Que es 42 al cuadrado Más Menos 70 Al cuadrado Más Menos 28 Al cuadrado Y eso es igual a la raíz de 42 al cuadrado 1764 Más 70 Más 70 al cuadrado 4900 Más 28 al cuadrado 784 Lo que hace un total de la raíz de 7.448 Por tanto Por tanto El área El triángulo ACD Va a ser igual A la raíz cuadrada De 7.448 Entre 2 Igual a 43 con 15 Unidades Cuadradas Cuadradas Vamos a pasar A la siguiente página Para continuar Y ahora vamos a calcular El área Del triángulo BCD Que igual es El vector BC Producto vectorial Por el vector BD Entre 2 Como los vectores BC y BD No los hemos calculado Los vamos a calcular Vector BC Que es C Menos B El punto C Que es 6 3 7 Menos B Que es 4 1 Menos 2 Si lo calculamos Nos da 6 Menos 4 2 3 Menos 1 2 7 Menos 2 9 Y el vector BD Que es Igual D Menos B El punto D Que es Menos 5 Menos 4 8 Menos D Que es 4 1 Menos 2 B Si lo calculamos Menos 5 Menos 4 Menos 9 Menos 4 Menos 1 Menos 5 Y 8 Menos menos 2 10 Por tanto Ahora ya podemos calcular El vector B Producto vectorial Vector B D Igual que antes Determinantes I J Y K Con los vectores 2 2 9 Y Menos 9 Menos 5 10 Menos 5 Factor Vector Y por el determinante Eliminando su fila y su columna 2 9 Menos 5 10 Menos Vector Unitario J Por el determinante Eliminando su fila y su columna 2 9 Menos 9 10 Más Vector Unitario K Por el determinante Eliminando su fila y su columna 2 2 2, menos 9, menos 5, igual, vector unitario I, 2 por 10, 20, más 5 por 9, 45, menos vector unitario J, 2 por 10, 20, más 9 por 9, 81, más vector unitario K, 2 por menos 5, menos 10, más 9 por 2, 18. Si simplificamos nos queda 20, más 45, 65I, menos 20, más 81, son 101, J, menos 10, más 18, son más 8K. Ahora calculamos el módulo de este producto, el producto del vector BC por el vector BD, su módulo es la raíz cuadrada de la suma de todos sus términos al cuadrado, por lo que 65 al cuadrado, más menos 101 al cuadrado, más 8 al cuadrado. Y esto es igual a la raíz de 65 al cuadrado, que es 4.225, más 101 al cuadrado, que es 10.201, más 8 al cuadrado, que es 64. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 14.490. Ahora entonces, el área del triángulo BCD es igual a la raíz de 14.490 entre 2, Y es igual a 60,19 unidades cuadradas. Por tanto, ya podemos calcular el área total. El área total va a ser igual a 14 más 22,68 más 43,15 más 60,19. Y es igual a 140,02 unidades cuadradas. Y ahora vamos a pasar a una nueva página para calcular el volumen. Por último, el volumen va a ser igual a un sexto del producto mixto entre vectores con un mismo origen. Que va a ser el vector AB, el vector AC y el vector AB. Como ya los tenemos calculados, simplemente vamos a calcularlo. Un sexto por el producto mixto entre el vector AB, que es 2, menos 2, menos 3. El vector AC, que es 4, 0, 6. Y el vector AD, que es menos 7, menos 7, 7. Esto lo vamos a calcular por Sarrus y vamos a obtener 2 por 0, 0. Menos 2 por 6, menos 12, por menos 7, más 84. Más 4, menos 7, por menos 7, por menos 3, más 84. Menos 7, por 0, por menos 3, menos 0. Menos 4, menos 4, por menos 2, por 7, es más 56. Menos 7, por 6, por 2, más 84. Si lo sumamos todo, nos da 306, entre 6, por este 6, que nos da igual a 51,33. Por tanto, el volumen es igual a 51,33 unidades al cubo. Y con esto se acaba el problema. Si te ha parecido interesante, puedes guardarlo, compartirlo en tu cuenta y crear tus apuntes. Muchas gracias y ya sabes que puedes encontrar más ejercicios en Instituit.